Canal 13, fútbol internacional, como ya lo dijimos en la presentación, partido amistoso a jugarse en Quito entre Nacional, equipo ecuatoriano, versus Universidad Católica, que se está preparando para su partido el próximo martes por el grupo número 3 frente a Millonarios de Bogotá, en Copa Libertadores de América. Saludamos inmediatamente a Alberto Fuyú y a Hans Marlitz. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Nacional de Quito con Emelec, entonces como que se vuelve a repetir la historia, ¿sabe quién ha acompañado a Católica en esas Copas Libertadores? Universidad de Chile. Hans Marlitz, buenas tardes, ya estamos con imágenes del partido. Buenas tardes, Alberto ha comenzado recién el partido en Quito, justamente el equipo que posee en el quintante de la pelota es el rival de Universidad Católica, Nacional de Quito, con su uniforme tradicional, el equipo chileno. El intento de salida con Arroyo, para el conjunto dueño de casa, Arroyo, lateral izquierdo, a marcar iba Ricardo Lunari. Hubo falta en contra de Castañeda y Estiro Libre, que debe jugar el conjunto local. Una camiseta bastante psicodélica la de... Está Adolfo Valle, Ardiman, Luis Ceballos, luego está Lunari, Lepe, Arrayez, Gorocito, Acosta y Valera, que es la formación del equipo universitario. Dos cambios, perdón, dos cambios en el fondo de Católica, no juega el lesionado Sergio Fabián Vázquez, incluso... Está en la sintonía de Canal 13, en la ruta de Universidad Católica, en Copa Libertadores de América. Los primeros minutos cautelosos de Universidad Católica, claro, conociendo la cancha, el rival, la altura, la infracción, sobre Parragués, que cobra el juez ecuatoriano. Va a servir Gorocito en el pelotón. Buscando barrera. En el centro, y buen rechazo, por parte de Ayobi. Buen descuelgue de Luis Ceballos, utilizando su pierna zurda, ahí en el lateral izquierdo de Católica. De nuevo, el equipo chileno, que empieza ya a mostrarse, el profesor defensivo nacional de Quito. A buscar la Parragués. Oiga primero, Bernaza. Puga atrás. Y ahora Romero, para el equipo universitario. Romero, Lepe. Lunari. Este es solamente con una, este. Busca de nuevo Universidad Católica. Ceballos, Lunari. Otra vez Católica. En el espacio profundo, llega Barrera. La salida. Al final con Ayobi. Y de nuevo, Arroyo. Y de atrás, jugar Bernaza. Arroyo. Otra vez buscando el intento de Veracruz. El saque que va a ser efectivo, Babón. Tapia. Continúa Tapia. A Romero Valle. Ya se produjo la salida del equipo universitario. Primero con Mario Lepe. Después con Forositao. En excelente faena previa. Casuales. Precio contado. Sin pie. Y sin intereses. Este verano. Fútbol Internacional. En Canal 13. Algunas discusiones ahí entre la gente de Católica. Específicamente con De La Cruz. El medio campista del equipo chiqueño. Y al final, una tarjeta amarilla para Ricardo Lunari. El primer amonestado en el partido. Estaba entreverado Lunari con varios jugadores ecuatorianos. Se produjo aquella discusión. Y el juez del encuentro optó por amonestar al jugador chireno. Don Brian Moreno. Bayron Moreno. Es el quien dirige el partido. Fue el local. Obviamente. Fue el quitenio. Católica con Lepe. Liga Lunari. La salida del fondo con Ayobi. De La Cruz. Profundo ahora para la jugada de Pavón. Atención. El remate de Arroyo. Atapado de Toledo. Arroyo. El cruce. Buscaba ahí. Pavón. Salva en última instancia Lepe. Con Parragués. Y es el fondo Romero. Otra. Otra falla. En el fondo. Y fue. Fue un infierno. Y dio la postura de Guay. Y en vez de ir a marcar al jugador que estaba solo. Retrocedió. Y no lo apuró. Fue a cuidar el centro. Guay tenía que abrir. A lo que fuera el pelotazo. Se quedó. Y propició el remate de Pavón. Dos ocasiones clarísimas ya. El Nacional de Quito para abrir la cuenta. Primera llegada de Católica. Tenía dos opciones. O pasarle la pelota a Lunari. Que entraba solo. Allí por la izquierda. O rematar. Elegió la segunda. Y estuvo muy bien Chiriboga. El arquero Nacional de Quito. Impidiendo el éxito. El remate a Costa. La primera llegada del conjunto a Chiriboga. En aproximadamente 19 minutos. De este. Atención. Barrera. Barrera y gol. Gol. De Católica. Rodrigo Barrera. Empalmando a las mil maravillas del que está su profundo. Y no primera. Cuando ya Católica mejoraba. Empalma incestablemente. Y en la apertura del marcador. En cerca de 20 minutos. Rodrigo Barrera. Para el 1 a 0 de la Universidad Católica. Sobre Nacional de Quito. Usted lo había dicho acá. Mejoraba Católica. Vino el pase profundo. Y Rodrigo Barrera. Como es habitual en él. Con gran celebridad ahí en el área. Se iniquitó para la apertura de la cuenta de Universidad Católica. Lo previó Hans. Mejoraba Católica. Llegó a Costa. Llegó Barrera. Y gol de Universidad Católica. Cuando emparejaba por lo menos. En oportunidades. El partido. Un gol bastante parecido al que le hizo a Peñarol. A Peñarol. El partido fue de pelota detenida. Un pase de Gorocito. De Gorocito. Las felicitaciones compartidas. Para Gorocito, el autor del pase. Y para Rodrigo Barrera. Quien logró el gol. A Marionete. Atención Lunari. Busca Chombo. Barrera. Atención. Que bueno Barrera. Chiriboga. En el caso. Buena llegada de Rodrigo Barrera. Gran acción personal de ese hombre. El número 20. Dejó a todo el mundo en su camino. Y el zurdazo. Desafortunadamente. Ahí estamos repitiendo. Le salió muy recto. Ahí está. Se perfila para la pierna. Con quien mejor le dan. Le salió. Derecho. Si le hubiera ido a un costadito. Tal vez. Habríamos tenido el segundo gol. Ahí está. La excelente acción de Rodrigo Barrera. La zurda. Y Chiriboga. Que salga. Llegó al servicio de esquina. A buscarla otra vez Católica. Escuchando a Adolfo Valle. Lunari. Andrés Romero. Fuega Nacional de Quito. Gana Universidad Católica por 1 a 0. A los 20 minutos. Marcó Rodrigo Barrera. El tanto de apertura en el marcador. No a Parragué. Andrés Romero acompañando ahora. El lateral derecho de Católica. Romero. Barrera. Tarraguéz. La dejó seguir. Gorocito. Erete Gorocito. Y así va tocando a Católica. Néstor Gorocito. Lunari no pudo. El quite de Burbano. Ayobí. La salida con De La Cruz. Lo que se adelanta ahora es Wilfrido Tapia. La Tapia. Intenta el equipo de Nacional. Burbano profundizó intentando habilitar a Pavón. El rechazo oportuno de Ardiman. La salida del conjunto ecuatoriano de La Cruz. Jugando con Ayobí. Arriba Ceballos. No alcanzó a llegar nadie en Católica. La tranquilidad para Chiriboga. El arquero ecuatoriano. Así de área, Aria. Atención. Pavón que iba. Un error defensivo. Esas pelotas, sobre todo en la altura, no se les puede dejar de arbote. Hay que ir a buscarlas. Pero si no, se crea una situación de riego como aconteció. Y tuvo que rechazar de urgencia el fondo de Católica. Busca otra vez Católica con Nelson Parraguiés. Continúa Parraguiés. Buena entrega. Rodrigo Barrera. Se equivocó al final Rodrigo Barrera. Era muy buena la opción para el atacante goleador de este partido. Y se equivocó. Si tu sándwich no te apoya en este partido, muestras. Manuel Pellegrini, el doctor Hugo y Darío Sepúlveda en el primer plano. Después visualizamos a Rodrigo Gómez, Nelson Tapia y el resto de los jugadores de Universidad de Madrid. Miguel también. Max Ville. Max. Arquiero Toledo para la salida del fondo en Católica. Adolfo Valle. Y Ceballos. Oye, Ceballos con absoluta tranquilidad. Ah, la entrega otra vez para Ceballos por parte del jugador Geralete. Pero esta. Atención con Acosta. Ahí va, el meta Acosta. Incluso oportuno al final de Arroyo. Ayobí. Tuve uno y se tuve. Justo. Salieron mi queches. Ahora el adelanto de Arroyo. Permanente agente ofensivo por ese sector. El gobernaza. El goleador de Católica. Alberto Federico Acosta. En el mano a mano con Ayobí. Jugó Acosta. Barrera quiso. Me pudo el deseje de Ayobí. Y después. Tapia en la Revolución. Agua Pavón. De nuevo con De la Cruz. Urbano. Canto Católica. De nuevo. Alabia. En el alco de Barrera. Comprada por el guardanías que aparece ahí en pantalla. La de la Cruz. A luchar Pavón. El Pavón. El equipo oportuno de la gente de Católica con Andrés Romero. Después Lepe. En el fondo Valle. Parrayés. Desde el fondo. Hacia atrás. Toca la gente de Católica con Parrayés. Toledo. Ahora un enganche de Toledo. Un verdadero Jallero. Actuando Toledo en el área. Insistencia del equipo ecuatoriano con De la Cruz. Pero Parrayés. Intercepta. Va saliendo el equipo cruzado. Néstor Raúl Gorocito. Gorocito y Lunari. Parrayés. Tocando bien Católica. De la Nelson Parrayés. De nuevo ahora. Para que vaya Gorocito. Ahí está Lunari. En el habitado. Lunari. En la llegada a Lepe. Atención. Lepe. Buen cruce. Llegó a Costa. En el saque finalmente Tapia. En la defensa del equipo ecuatoriano. Y el que soluciona es a Barrera. Ahí está amonestado. El defensor del equipo nacional de Quito. Burbano. Camiseta número 4. Por aquella infracción en contra de Barrera. Carlos Burbano. Entonces la primera tarjeta amarilla del fondo. Es por ir por detrás. Ahí. Eso es lo que es. Hace mucho hincapié. Hubo una circular de... El señor Blatter. A todas las federaciones. Dando a entender que se les había olvidado. Para ese mundial. Bueno. Anoche tuvimos una buena prueba. Eso podría haber sido perfectamente expulsión tipo. ¿O no? Sin una tarjeta amarilla previa. Porque el jugador va netamente a los tiempos. Depende un poco la calificación de la intención del juez. Y además, el tirarse por detrás es mala intención. Pero pareciera ser que pensó que se iba a poder. ¿Contentos los chilenitos? Ahí en Quito. Los chilenos. Y después dice, ¿por qué hablamos con diminutivos? Los chilenos. Estamos ganando en la ONT. Un buen estado de Urbano. La Católica ahora con Parra y Es. El intento. Con Romero. La salida del fondo. El goliz. A buscarla por allí, Bernaza. Y Tabernaza con Lepe. Dimos que en gana. Resolverá a Ardiman. Nuevamente jugó Pavón. Ahí llegó. Pegándolo desde Bejo. Un retención. Qué peligroso. El remate. Urbano. Urbano. Justamente que había sido amanezcado hace un par de minutos. Urbano ensayando con pierna derecha y preocupando al arquero Toledo. El bote. El bote es fatal. Ahí está. Se arrojante. Ciudadense es gola. Ciudadense ha tenido fortuna. No lo hemos visto con gran solvencia. De aliado a la fortuna. Rodrigo Barrera. Muy buenas posibilidades. Barrera otra vez, pero no alcanzó a dominar. Saca el equipo nacional de equipo. Kiriboga. Ganando Universidad Católica por 1 a 0. 39 minutos por cumplirse. Saca Kiriboga. Es el primer tiempo del partido. Fútbol amistoso internacional. La salida de Mario Lepe para el equipo de San Carlos de Apoquindo. Rayez, Lepe. Ricardo Lunari. Ahí está tocando, Católica. llegó borocito, llegó borocito, llegó dominar a Costa. Ahí está. Super pusieron las posiciones. Se encontraron demasiado juntos. de los equipos extraordinarios no toman bien sus sus zonas de trabajo y perdieron la pelota debe jugar el equipo de Universidad Católica el estadio Ceballos correcto correcto comportamiento de Ceballos Toledo para el despeje en el sector defensivo de Católica y gana por 1 a 0 en los últimos 5 minutos de este primer tiempo por la Burbano Tapia a la entrega para Burbano Lepe está jugando con Acosta Gunari Parragués el equipo de Católica el cambio con Ceballos nuevo proyectado Ceballos en ofensiva y el de Ceballos está en Rivas el de Ceballos el de Abón el equipo justo cuando lo habíamos bloqueado que está haciendo el partido correcto por el partido de la Cruz Urbano Italepe San Aguero Lunari en el sede de Ruiz alcanzó a salvar Ruiz cuando Acosta se preparaba para empalmar aquí el centro de la derecha ahí está el gueto Acosta el goleador del conjunto de Católica hoy todavía sin hacerse presente en el marcador porque Barrera anotó la única cifra a los 20 minutos de juego primer tiempo jugará Lepe Mario Lepe el equipo universitario ahí está luchando Acosta falta dice que hace algunos años cuando el equipo nacional le quitó la camiseta en azul en borde amarillo y franja azule gris y rojo ahora tiene una camiseta en la que ustedes están viendo universitario el centro buscando a Barrera Chiriboga de Chiriboga atención la opción otra vez para el equipo universitario ahí va Néstor Raúl Gorocito la Gorocito Lunari el cruce el Beto Acosta no pudo aquel hombre de Católica y al final Chiriboga neutralizó por cumplirse los 45 minutos está ganando la Ocena de Chile Universidad Católica por un tanto contra cero próximos ya al final de la primera etapa a correr en el fondo la gente del cuadro universitario la Ocalete Liolepe muy fuerte entró ese hombre que es Tapia vamos a ver ahora el número 8 Tapia entró muy fuerte tanto acosta con manifestación con Rejamala el manejamiento para el partido del millonario además que una tarjeta es lo que se llama una tarjeta tonta es como un error no forzado en el tema a título de escopeta quiero reclamar que ya cobraron no va a ser variable la decisión del árbitro que se gana una tarjeta amarilla y queda prisionero de esa tarjeta cualquier cualquier otra infracción que cometa es la expulsión está jugando el equipo nacional de Quito el equipo nacional de Quito faltó Católica falta falta en contra de Rodrigo Barrera cometida por el número 8 el partido del partido y aquí está Rodrigo Barrera que es el goleador único del partido uno de los hombres destacados de Católica convengamos que Rodrigo Barrera ha sido uno de los que ha aguantado bien no tan solo por el gol sino por por lo que ha jugado uno de los jugadores destacados final del primer tiempo en el estadio Aucas en Quito ha indicado el árbitro del partido el señor Iron Man Simpsons como los monos animados este de 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 Canal 13 eh y y se da una torre que han ganado todos los campeones todos los campeones de sus respectivos países de los enfrentamientos entre ellos han vencido a los subcampeones y Universidad de Chile es de nuestra gracia tiene a Marcelo Salas como goleador y una otra variante en este segundo tiempo Hans Mann se ha iniciado el segundo tiempo observamos así a a algo como lo que todavía lo que estaba presentando el equipo ecuatoriano en el comienzo de la segunda etapa y el número 14 es el único que que ha ingresado en el segundo tiempo un hombre con la camiseta número 14 ya tendremos oportunidad de identificarlo y en Católica también ingresó el número 10 en el equipo de por la pinta se me ocurre que es el hijo de Polo Carroja por la pinta es la impresión que queda se parece al padre de partida pero pero no hasta no traer la confirmación no nos fugimos no está en Bernaza no está Burbano y no está Tapia si observando quiero que no hay salida pero la Católica puso su Tapia si Nelson Tapia y la puso en el arco o sea ojalá no le haga ningún gol puso a Nelson Tapia hay problema con los balones ahí está solucionándose el problema que hay con los balones en fin el árbitro que al final lleva un balón que supuestamente está apto ¿no es cierto? para ser ocupado en el partido Tapia definitivamente ingresó en reemplazo de Toledo en Universidad Católica y va a jugar Andrés Romero hay tres cambios en el conjunto de Nacional de Quito ya los identificaré con Alberto Acosta y Lunari mientras que en el equipo de Quito están Burbano que abandonó el campo y Wilson Tapia que también abandonó la cancha esos dos hombres que estaban amolestados en el equipo de Nacional de Quito ya no están en el campo de juego al igual que Bernaza abandonaron Tapia nuestro golosito Romero Borosito después de Lunari el que sigue es Parragués el cambio de Parragués arriba Ceballos intento de Ceballos el lateral izquierdo Luis Ceballos Barrera Parragués Orlando Católica Nelson Parragués posibilidad para el equipo universitario buen cambio de Parragués Lunari y después en el fondo el que salga es Ayubi profundo ahí va Sánchez mano mano de Pavón todo invalidado estilo libre para el conjunto de Buena llegada de Católica pero el pato la ambición de Costa no la tocó fue dio el bote y pasé frente al pato bueno buen logrosito se moró mucho le pasó el momento a la jugada repetimos la jugada anterior está bien Tapia pero se estrella y con el ciudadano me pareció infracción lo adquiero lo puede ser cargado en una visita y después salió Mario Lec Castañeda la nacional de Quito llegó Constante ese que es Ceballos Abandono Sánchez Rosero ingresó en el equipo de nacional de Quito Abandono Sánchez Wilson Rosero Raimundo Tupper número 14 ya está preparado para reemplazar a Andrés Romero camiseta número 2 ahí está el cambio en el equipo universal a Andrés Romero ingresa Raimundo Tupper no quiere decir esto que Raimundo Tupper no vaya a jugar como titular los 20 billonarios porque cuidado el remate y el rebote hay alguna constante entre Raimundo Tupper que la cruza se lo pega bien allí y Tapia luciéndose sale el conjunto ecuatoriano Carrera Apolo Carrera alcanza a llegar Pavón insistencia de Lepe después Tupper Parragués no pudo barrera tampoco Dunari ahí está Rosero Mayor Ruiz Acosta quitaba el rebote rescatando de nuevo el equipo de nacional de Quito a buscarla por allí Pavón centro bajo de Pavón la llegada de Carrera de la Cruz el cambio de la Cruz Arroyo Castañeda que llega allí pues Castañeda ahora sí con Arroyo el centro de Arroyo y el arquero Nelson Tapia con Seguro la unidad de Católica buscando el equipo cruzado el profundo golosito atención Acosta puede ser Acosta que bueno ahí va el Beto Acosta ahí quiso colocar pero había dos marcando la salida con Ayobi un poco ciego Acosta luchó en el segundo tiempo frente a la U pero muy individualista no está buscando alguna recuperación muy barrera ni algo que la gente quiere resolver por su propia cuenta y se equivoca como la última ciudad está jugando arriba con Ceballos está luchando Lepe el cambio Acosta corre Acosta acción para Católica y el Fabrizio y Acosta está en el ronjón de la cancha corteando Acosta y el que la saca al final es el jugador Ruiz ahora hay que consignar que no hay mejor entrenamiento para lo que viene ¿qué? no hay otra realidad mejor que el juego mismo Ceballos a buscarla opción para Católica Grosito ahí va Lunari no pudo Grosito la Universidad Católica desde el costado yo vivía Max Miller al ver que no se me va Müller en algún instante estuvo Rosenthal preparándose pero al parecer Müller va a empezar los próximos instantes al campo y pronto lo hacen lo hace todo pero ahí está Rosenthal ahí en su casa hace unos 10 minutos así que Sebastián Rosenthal para reemplazar a Alberto Acosta me parece afinado también creo que ha hecho un buen esfuerzo Acosta una carta importante para el partido entre Millonarios y reviviendo cualquier cansancio cualquier golpe innecesario aprovechan de darle minutos internacionales a Rosenthal Hugo Grosito atención y gol de Católica no a ver había posición de adelanto de barrera claro había había convertido el gol en el conjunto universitario pero se anuló por posición prohibida ahí se repite juega Gorosito llega super tengo la impresión el Guadalini levanta pero con una con una alerta tremenda pero ya el arquero vio que había cobrado pero yo creo que salió bien porque viene a ver cuando lo vio solo Guadalini levantó la bandida se confirma ahí el ingreso de Rosenthal reemplazando a Alberto Federico Acosta emplazable de Ketchup Mayor va a ingresar Max Miller y se va Néstor Raúl Gorosito claro esta medida también de precaución donde decisiva en el caminar futbolista que no sea Católica ahí es reemplazado por Max Miller Gorosito salieron Acosta y Gorosito el número 15 Max Miller entró en lugar de Néstor Raúl Gorosito el 10 en Católica Constante el despecho oportuno de Lepe salida con Rodocental ahí va Sebastián Rodocental buen paso buscando a Barrera el cruce oportuno de Anangono Ayoví buscaba Castañeda y la Constante de nuevo Ayoví Rosero a marcar Max Miller no Rosero ahí está la salida con Polo Carrera de la Cruz el cambio con Arroyo resta Medias Lunari de nuevo Arroyo de la Cruz buscando el equipo de Nacional de Quito Constante intentaba Pavón saca Medias Super de nuevo Nacional profundo al área el cabezazo finalmente de Rosero y la inquieta Rodrigo Barrera un golazo ya lo volveremos a ver un paso vigorosito y extraordinario el palmo de de Zurda de Rodrigo Barrera a los 20 del primer tiempo se podría poner uno con pelota detenida que le hizo a Peñarol y uno con pelota en movimiento casi calcado uno de dos la diferencia está en quien contra Peñarol con el estilo libre ¿sabes lo que pasa Alberto? que con mucho gusto yo aproximadamente hace 12 años que colaboramos con la entrega de premios de fin de año de la Universidad Católica entonces todos estos nombres que le nombré Barrera Rosen también los vi jugar en alguna oportunidad en segunda en primera infantil y ahora ya son totalmente adultos entonces un agrado de ver cómo crecieron y cómo se formaron y ya están en el cuadro de honor de la Universidad Católica coronando un trabajo bien realizado en divisiones inferiores así es va con todo de patólica Sebastián Rosenthal en el segundo campo del conjunto universitario vean ustedes el espacio profundo que tengo la impresión y el que llega es Rosenthal anticipándose a la salida de Chiriboga y abajo el disparo de Rosenthal para el 2 a 0 la gruesa falla en la defensa de Nacional de Quito y lo que no es habitual en Sebastián Rosenthal ahora con pierna derecha finiquita el olfato la ambición la fuerza juvenil de Rosenthal para darle tranquilidad a Universidad Católica una pelota que estaba perdida pero que la la regaló el fondo de Nacional de Quito y Rosenthal ni merro ni perezoso capitalizó para el 2 a 6 a los 32 minutos a los 32 minutos un gol tranquilizador para la opción no excepto ganadora de Universidad Católica en el partido 2 a 0 está ganando ahora el equipo chileno Rosero el intento de Pavón escucha Pavón frente a Valle no Pavón Rosero marcan la gente de Católica llegaba de Polo Carrera mala entrega para Rosero salida inmediata del equipo universitario con Ceballos primero con Lepe después con Rosenthal y de nuevo el equipo de Católica atención jugó Tupper Barrera juntarse allí Rodrigo Barrera Lunari busca Católica buen pase Barrera puede ser el tercero Rodrigo Barrera travesaño que taponazo de zurda de Barrera y el travesaño que devuelve la pelota bueno me siento refresco y hay un nuevo aire a Católica incluso tengo la impresión que el pase del gol lo hizo Vilo ¿verdad? es la impresión que queda ser número 15 rescatar desde el piso y meter el paso propuesto y ahora el buen pase de Lunari y el remate es puribundo Rodrigo Barrera ahí está el que pudo haber sido el tercer gol de Universidad Católica tiró a matar bueno creo que es positivo para la parte amígica para la moral la parte psicológica porque se ganan tres hay tres victorias en una primero borrar la Universidad de Chile segundo el asunto de la altura y tercero el equipo cotoriano borrar la Universidad y tercero el cabrido el leque tarjeta amarilla y fuera se va a Nambono al parecer el número 13 cuando estaba traído lo que hubo un atacante el jugador amarillo bueno ahí se va 3 y tercero a Nambono el número 3 se va en dirección al vestuario se queda con 10 Nacional de equipo bueno una lástima porque el partido no había sido ahí está como estira los pies mire como cae cae y es del suelo ahí está agresión y expulsión expulsión no podemos quejarle la vitra penal fue claro nada que discutir nada que discutir bueno pero los jugadores al margen de esta acción han cooperado si y errores dignos si se ha equivocado ha sido para los dos lados y sin la intención de perjudicar en la absoluta a la Universidad Católica atención la opción para el equipo de Nacional de Quito resta católica el contragolpe con Rodrigo Barrera a Rodrigo Barrera como marcan ayer Rosenthal empujándolo desequilibrándole cuando este picaba a la espera del paso de Rosenthal no jugando Ceballos profundo buscando a Rosenthal en rebote Lunari la opción para Católica Ricardo Lunari hubo Max Müller el cambio ahora con Raimundo Tupper profundo la buena opción ahí llegó el hombre de Católica para liquidar y el gol de Católica Max Müller que buen pase excelente super en la habilitación Müller que ingresa espera la salida y muy bien con surra la coloca allá lejos del alcance de Tribo y bien habilitado entró justo 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 para ponerle una buena rúbrica a la ecuación de la Universidad Católica la verdad que con la pelota en los pies bueno no es misterio lo que estamos diciendo Católica es un equipo que le puede crear problemas a cualquiera sin el balón ya es otra cosa ahí está ahí está en muy buen pase me pareció Raimundo tuve el pase y el filiquito excelente como el más consumado delanteo el gol de Müller y final del partido lo indica Don Bayron Moreno árbitro de ese compromiso que ha terminado se jugaron 46 minutos con 18 segundos ganó Universidad Católica por 3 goles contra 1 con goles de Barrera Rosenthal y Müller arroyo para el conjunto de Nacional de Quito en el descuento 3 a 1 el triunfo del conjunto universitario en partido recién terminado preparatorio para lo que va a ser la actuación de Católica en Copa Libertad y que usted ha visto aquí en Canal 13 en la ruta de Universidad Católica tenemos alguna información de que algunos periodistas ecuatorianos estarían Alberto entrevistando a los jugadores chilenos vamos a ver si aquello acontece repetimos el concepto importante el triunfo siempre es bueno ganar en el extranjero sobre todo antes de una cocción internacional a nivel de Copa Libertadores existía la precedente de la Universidad de Chile porque no podemos considerar el triunfo de la Copa Chile de la Universidad Católica fue un equipo totalmente diferente las penas del fútbol se pasan con fútbol entonces mientras esperamos algunas entrevistas directamente desde Quito es bueno haberse rehabilitado la derrota dentro de la Universidad de Chile haber superado el problema de la altura pensemos que Bogotá está ligeramente más bajo que Quito y haber derrotado un equipo que está en Copa Libertadores de América cosas interesantes a la hora de tener el balón los goles fueron bien conseguidos especialmente el primero y el tercero el primero fue el golazo el segundo el oportunismo la ambición de Rosenthal para aprovechar un error más algunas otras relaciones como ese remate de Rodrigo Guerrero en el poste en el segundo a la hora de defender algunas aprehensiones funcionamientos que corregir estará Sergio Vázquez para el partido en Bogotá es como cuando no está Sergio Vázquez se siente su ausencia porque es como el papá con los niños chicos ahí atrás ahí tenemos al repasante hoy día Ovaño yo creo que anímicamente muy bien porque sabíamos que era difícil un rival muy complicado nacional de Quito y no encima jugar en su casa y a la altura de Quito era algo que nos guía para muy bien así que estoy muy contento y espero que nos vaya mejor contra los millonarios de Colombia le reitero la pregunta Sergio Vázquez tal vez no sea la partida el próximo partido y tiene ganado oportunidad Adolfo Vázquez exactamente yo estoy luchando por eso con la ayuda de Dios y con el esfuerzo que he tenido espero conseguirlo y ojalá que bueno que el técnico siga confiando en mí para poder responderle los dirigentes de Liga no ocultan el deseo de tenerlo en su ciudad para los 25 bueno sí estoy comenzando con don Darío Ávila una gran persona y bueno ojalá que se materialice el día de mañana porque sería muy bueno para mí jugar en un país como Ecuador la verdad es que fue pesado fue un intenso el ritmo partido y sobre todo en los primeros minutos con mucha tranquilidad y creemos que que podemos lograr un buen resultado allá Sebastián para Chile acá está Sebastián Rosenthal a ver si nos ayudan ahí ¿qué le dicen la gente chilena que todavía anda en directo ese partido que ustedes han hecho aquí en Ecuador? bueno un gran saludo a todos y que sepan que el partido que perdimos con el C de Chile fue un pequeño tropiezo que de este año vamos a hacer todo lo posible por obviamente tratar de ganar la Copa de Libertadores y el campeonato oficial y ustedes lo ven hoy día dejamos todo dentro de la cancha y esperamos llegar en buen pie a los partidos con los colombianos hablando hace pocos minutos de la cancha con gola sí, sí tuve la suerte que por ahí que una pelota que no llegó ni en defensa ni un compañero mío y acá se mete el pie derecho y la pelota dentro mostrando que está para cualquier momento ser titulado Sebastián eso lo decía el técnico uno tiene que trabajar duro para poder ligar a ellos y en el momento que llegue la oportunidad me ha tratado de aprovecharlo ¿Tienes buenos amigos de la sub-20 también? Sí, sí estuve con Matamba y con Carlos Grueso y uno deja amistad siempre los torneos americanos ¿Quién es la gente de Chile? No, que se va confiando de esa católica que en Colombia vamos a rendir bien y esperamos llegar a unos puntos a Chile Correcto Sebastián Rosenthal el jugador delantero de la Universidad Católica de Chile que apenas ingresó al campo de juego tuvo la ocasión de marcar un gol esto ha sido entonces lo que ha sucedido aquí en este escenario cuando el cuadro católico ha ganado claramente a la representación de la nación del sub-campeón ecuatoriano Ahí está